Bueno, ahora sí, la invitación está hecha para que todos ustedes vengan, nos acompañen aquí frente al escenario. Hay una gran cantidad de personas de San Pedro Sula, de Santa Bárbara, de la Ciudad del Progreso y Oro también que nos han acompañado. Y por supuesto, pues las personas de Dulce Nombre de Copanqué. Quiero comentarles que hay muchos que viven en San Pedro, en Tegucigalpa y que hoy han venido también. Así es, bueno, bienvenidos a todos y gracias por estar aquí presentes. Hay gente también de La Lima, que se vinieron, gente de La Lima, sobre todo de Progreso, ¿verdad? San Pedro Sula. Choloma. Gente de Choloma, de Villanueva también, de igual forma. Bueno, también le hacemos la bienvenida al abogado Irula, quien es un senador junior que nos acompaña también con su señora esposa. Y bien, ahora sí, queremos darle la bienvenida oficialmente a esta caravana de identidad en Dulce Nombre de Copanqué. La caravana número 25, la caravana más grande que hemos tenido, la caravana que también nos entusiasma por el apoyo que están brindando. Dos años de ausencia, dos años de pandemia, que sabemos que las personas extrañaban mucho el poder compartir y disfrutar de estos pueblos de nuestro país, porque nos sentimos orgullosos también de Dulce Nombre de Copan. Así es, y mil setecientas personas a mil ochocientas personas es la que nos han visitado aquí en Dulce Nombre de Copan. Que hemos realizado como Teleprogreso. ¿Por qué? Bueno, la cantidad de gente fue impresionante. Gracias a toda la gente, más de treinta y cinco buses que andan acá, más de treinta y cinco buses llenos de personas que están acá asistiendo. Muchísimas gracias. Más los vehículos, las personas que se vienen en sus carros particulares. Oiga, me quiero hacerle el llamado también a que nos acompañe al gobernador de Santa Bárbara y también al alcalde de Arada, Arnold, para que pueda acompañarnos en este escenario. Si se encuentra, si se encuentra el alcalde de Arada y gobernador de Santa Bárbara que nos pueda acompañar. Y miren muchachos, ya llegaron nuestros artistas. Pedimos fuerte el aplauso para Celia Regalado que nos acompaña. Gracias, Celia, por ese talento que va a estar en este escenario también. Bueno, Celia, bienvenido. Gracias, Celia, que también siempre nos anda acompañando, ¿verdad? Celia nos anda acompañando en las caravanas de identidad de un artista nacional. De hecho, pues, grabó un promo, ¿verdad? Para hacer la invitación a toda la gente para que vinieran a Dulce Nombre de Copán. Así es, y es que estamos recibiendo más personas, Roby. Vienen más personas, se acercan más al escenario y nosotros le hacemos la cordial bienvenida para que usted se acerque aquí y pueda compartir con nosotros de esta gran caravana número veinticinco de Teleprogres. Miren, y hablando de personalidades, también le hacemos el llamado a la licenciada Rosibel, quien es también gobernadora de Copán, para que nos pueda acompañar en el escenario principal. Y por supuesto, agradecerle también la compañía, agradecerle su presencia a la gobernadora de Copán. Y bien, muchachos, vamos a iniciar. Aquí tenemos ya a la gobernadora de Copán. Fuerte el aplauso para ella también que nos acompaña. Gracias. Bienvenida, bienvenida. Fuerte el aplauso. Gracias por el recibimiento. Bienvenida, gracias por estar acá con nosotros. Bienvenida. Bueno, y yo quiero en este día especial que le brindemos el más fuerte de los aplausos al Divino Creador del Universo que nos tiene reunidos el día de hoy en esta caravana. Agradecidos con todos ustedes también por su compañía y por supuesto, toda actividad, todo evento, muchachos, tiene que ser dirigido por el Divino Creador. Y para ello, vamos a hacerle el llamado a el sacerdote Germán Navarro, para que nos pueda brindar una oración y por supuesto, las palabras de inicio. Sacerdote. Ok. Antes le invitamos a doña Marta Puente, por favor, para que nos acompañe también como máxima autoridad de este municipio de Lloro. Fuerte el aplauso para ella también. Gracias por acompañarnos, doña Marta. Ok. También le hacemos el llamado. Hay disculpe, hay disculpe sacerdote, pero mire que las personalidades aquí nos dicen que se encuentra el alcalde de Dolores Copán, alcalde de Dolores Copán y el alcalde de San Agustín también. Por favor, si nos pueden acompañar, alcaldes, sería de mucho agrado para nosotros que también ustedes puedan acompañarnos en este escenario principal de Caravanas de Identidad. Bienvenidos. Bueno, démosle un fuerte aplauso para darle la bienvenida. Muchísimas gracias. Démosle la bienvenida para que estén acá con nosotros en el escenario. También estamos ya listos, ¿verdad? Creo que estamos cabal, ¿verdad? Bueno, la licenciada Marisela también nos dice el alcalde. Por favor, directora del consejo Higuito, por favor, que nos pueda acompañar. Bueno, licenciada, ¿dónde está? Que se venga. Bueno, ahora sí, padre, agradecemos esas valiosas palabras que nos brindará en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por estar aquí con nosotros en esta jornada, por inspirarnos siempre con la gracia de tu Espíritu Santo. Y te pedimos que colmes a cada uno de los corazones que nos visitan, que se lleven en su alma, en su mente, el deseo de exponer cada día la belleza con la que tú nos has creado. Y que las heridas, los males, las cadenas que muchas veces nos han dividido e incluso han sepultado muchos sueños, todo eso desaparezca. Que este ambiente artístico, este ambiente de la identidad, nos permita también descubrir que somos un pueblo que camina con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y que eres tú nuestro máximo tesoro. Así que para ti, oh Dios, el honor, la gloria y el poder, y que cada uno de tus hijos e hijas durante este día, en este lugar, puedan experimentar el cielo abierto, la hermandad, la fraternidad, y a la vez, que se sientan amados por ti, amados por este pueblo. Y que disfrutemos en familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidas y bienvenidos. Amén. Gracias Padre, gracias. Bueno, fuerte el aplauso para el Padre. Gracias a Dios también. El aplauso sea para Dios. En nombre de Dios que todo ha salido bien y estamos acá disfrutando. Bueno, con las máximas autoridades acá representantes en el escenario, queremos escuchar, queremos cantar las gloriosas notas del himno nacional a toda la gente que está por acá con nosotros, ¿verdad? Con la mano derecha en el corazón porque vamos a cantar y vamos a escuchar ahora las gloriosas notas del himno nacional de Honduras. Gracias Padre, gracias Padre. Gracias Padre, gracias Padre. Gracias Padre, gracias Padre. Gracias Padre, gracias Padre. Gracias Padre. Gracias Padre, gracias Padre. y seguimos disfrutando de esta 25 caravana que hace teleprogreso y podemos disfrutar cada día más acompañado de muchos colores muchos sabores y pues de mucha gente y de un ambiente cálido queremos hacerle la invitación al alcalde de Arada Arnold Abelar y también gobernador de Santa Bárbara para que nos pueda acompañar por favor aquí en el escenario principal, Johanna un aplauso para él nuestro público que está aquí abajo un aplauso, queremos escucharlo a todos así es, bueno, continuamos y ahora vamos a tener las palabras de bienvenida del alcalde Misael Misael Ardón mucho viento hay un viento sabroso las palabras de bienvenida del alcalde Misael Ardón bueno, vamos a hacerle espera entonces a el alcalde de Arada Arnold y por supuesto gobernador de Santa Bárbara para que nos pueda acompañar aquí en el escenario y podamos estar compartiendo también como grandes personalidades porque por supuesto tenemos el agrado de poder tener a estos grandes personajes a nivel nacional un fuerte aplauso por favor para yo sé que ustedes en casa no lo pueden oler pero estoy rodeado de la gastronomía deliciosa de este lugar de hecho por aquí atrás ustedes se pueden dar un poco más cuenta de algunos detalles miren cómo están aquí qué es lo que hay como chicharrositos como algunas burritas voy a entrevistarme aquí con una de las personas que atiende a ver yo me le meto por este ladito no hay ningún problema me le meto como dicen por aquí al changarro hola cómo estás muy buenos días cómo te llamas Marisol Marisol estamos transmitiendo completamente en vivo para Teleprogreso en esta que es nuestra caravana de identidad número 25 cómo has visto el ambiente por acá Marisol pues está muy bueno está bonito y la gente toda la gente que ha venido pues ha disfrutado de los del muralismo de todo lo que hay aquí Marisol hay mucha comida típica tenemos yo tengo el atol chuco eso te iba a preguntar podemos verlo de qué se trata pues este es el atol chuco lleva frijolitos semilla de ayote el atol adentro lleva los frijolitos y todo eso oye a ver para un extranjero yo soy colombiano no entiendo esta situación de cosas cómo se prepara y a qué sabe a ver vamos a ver una pequeña preparación aquí vamos a ver y vamos mientras nos prepara Marisol un atolito ya regresamos los voy a mandar por ahora al escenario y ya volvemos con más del atol chuco un día maravilloso como lo queríamos y por permitirnos estar con vida y salud y poder disfrutar de este magno evento como alcalde municipal y como ciudadano de Dulce Nombre me place me enorgullece dar la bienvenida a cada uno de los hermanos catrachos que hoy están aquí en Dulce Nombre de Copán un evento que no cabe duda de que es para hermandad que es para fomentar el turismo interno y hermandad digo porque aquí también me acompañan personajes que también han sido aliados importantes y que le han dado vida a este proyecto me alegra gobernador que hoy esté acompañándonos como de igual manera me alegra de los demás pero el gobernador fue la primera persona con la que a la que yo abordé para iniciar el proyecto de muralismo en este caso nos abrió las puertas nos recibió de la manera más amable muy gentil y yo creo que gracias ese es un principio de lo que hoy tenemos gracias al gobernador y hermandad porque cuando nosotros fuimos a su municipalidad aún cuando yo lo llamé nunca me preguntó disculpe y usted a qué afiliación tiene me alegra a pesar de que tenemos ideologías diferentes pero él fue muy abierto muy abierto y especial a la hora de podernos atender bueno espero que todos se sientan como en casa como dulcenombrinos les abrimos las puertas y demostrarles de que realmente somos un pueblo con encanto esperamos que puedan disfrutar de nuestra cultura de nuestra gastronomía del arte que ven reflejados en cada en cada pared artesanías pero sobre todo que puedan disfrutar de nuestra gente así que reiteradamente la más cordial bienvenida y que espero que se sientan bien en el pueblo más dulce de honduras dulce nombre de copán un pueblo con encanto muchas gracias gracias señor alcalde muchísimas felicidades por haber trabajado duro para atraer a toda esta cantidad de gente y mostrarle a honduras verdad lo bonito que es su municipio muchísimas gracias queremos también escuchar las palabras del coordinador de las caravanas de identidad juan bendec queremos escuchar las reacciones cómo se siente de juan bendec de estar realizando esta caravana número 25 que organiza teleprogreso don juan buenos días a todos dije buenos días a todos así me gusta que sean obedientes yo quiero iniciar mis palabras agradeciéndole al señor dios nuestro creador por este día que nos regala y por haber y por haber permitimos enfrentar este reto de hacer una caravana de identidad casi a quemarropa quiero agradecer quiero agradecer infinitamente la presencia de los alcaldes de san agustín de dolores de mi buena amiga marta marta puentes la alcaldesa la gobernadora y particularmente a mi buen amigo mi hermano jose arnold abelar alcalde de arada santa bárbara y a la vez gobernador del departamento de santa bárbara aquí también a la representante de 15 municipios que hacen posible que estos eventos tengan éxito voy a tratar de ser breve cuando iniciamos este proyecto con el alcalde misaíl ardón honestamente no teníamos ninguna expectativa lo hicimos porque alguien un amigo entrañable originario de san nicolás copán reside aquí en dulce nombre porque la esposa lo castigó y le dijo aquí tenés que vivir en mi pueblo que aquí lo tengo enfrente a mi amigo manuel mejía me decía tenés que entrar a dulce nombre a conocer el pueblo y llevarles una caravana de identidad y vine casi obligado pero la verdad que cuando llego aquí misaíl me encuentro con la grata sorpresa de un pueblo totalmente transformado iniciamos el proyecto sin mayores expectativas hoy este día 7 de agosto del año 2022 es un día histórico porque hoy teleprogreso después de 25 caravanas de identidad se complace en decirles que esta es la caravana de identidad más grande jamás realizada por teleprogreso eso que esta aquí en dulce nombre eso nos devuelve la vida nos devuelve el aliento y nos compromete más yo quiero agradecer a todos y cada uno los miembros de esta corporación municipal quiero agradecer a mis compañeros de la red nacional de televisoras que en estos momentos hay más de 14 canales de televisión transmitiendo esta señal incluyendo el canal suyo allá de multivisión en Santa Rosa Copán y también el canal de nuestro buen amigo Danilo Osmaro Castellanos igual yo quiero agradecer al personal de teleprogreso que se fajó para lograr este propósito agradecer a mis buenos amigos la familia Alvarado que nos abrieron la puerta de par en par pero sobre todo agradecer a cada una de las personas que hicieron el esfuerzo para estar con nosotros esta mañana aquí Caravanas de Identidad no es un proyecto de venir a un pueblo armar una fiesta escuchar a artistas cantantes cuadros de danza folclórica no Caravanas de Identidad es un programa intencionalmente preparado para que las comunidades de Honduras estén listas preparadas para poder atender el turismo de manera permanente este día alcalde quiero comprometerlo el 7 de agosto de cada año Dulce Nombre tiene la obligación de celebrar el día de la identidad en su comunidad así como lo hace mi buen amigo Abelar allá en Arada Santa Bárbara como lo hacen en San Pedro Tutule como lo hacen en San Nicolás Copán en otros lugares agradecerle a usted agradecerle a toda la gente los cuadros de danza folclórica que vienen de Santa Rosa de Copán de San Marcos de Ocotepeque de la entrada Copán aquí hay una persona muy especial quiero que suba aquí al escenario es un niño que yo conocí hace más o menos unos cinco o seis años atrás abogada aquí al lado mío nada más ni nada menos que Víctor Reyes el artista más joven de Honduras que se ha dado el lujo de ser el artista internacional presentado por la cadena Univision en Estados Unidos y que merece el más fuerte de los aplausos yo les pido que no dejen de ver a Víctor y a su hermana Naomi que también va a cantar con él subo aquí agradecerle a su madre la abogada ellos vienen desde Tegucigalpa y han venido expresamente para estar aquí con nosotros la última vez que lo vi estaba así hoy ya lo miro bien grande pero sigue para mí el niño más inteligente y mejor cantante de Honduras muchas gracias por acompañarnos Peña Internacional Celia Celia ha regalado todos los amigos que están aquí con nosotros bendiciones para todos agradecimiento también a la fuerza policial que nos está acompañando aquí que están ayudándonos a que estas caravanas sean un éxito bendiciones para todos y feliz día disfruten de esta gran fiesta de aquí de Dulce Nombre de Copán muchas gracias buen día bien más del ambiente aquí en Dulce Nombre de Copán y han estado ansioso porque estoy con una familia súper pero súper especial estoy con parte de la familia Ardón quienes tienen una peculiaridad por decirlo de alguna manera en su familia o una costumbre cada 15 de septiembre se reúnen pero hoy no es 15 de septiembre sino que decidieron que por parte de la caravana de identidad pues esta reunión la hicieron el día de hoy así que estamos con esta hermosa familia así que vamos a hablar con el amigo el personaje de la comunidad ese personaje quien lo determina quien dice que es la persona homenajeada es el pueblo mismo la gente de en este caso de Dulce Nombre de Copán yo quiero pedirle a la profesora a la distinguida amiga esposa de un gran amigo mío aunque él es cachureco yo soy colorado pero somos amigos y eso no tiene que ver nada quiero pedirle a Marta Miriam Morales Rodríguez de Alvarado que suba aquí y pedirle al alcalde municipal de aquí de Dulce Nombre que sea él quien le entregue el perdón también hay otro bueno va bien cargada hoy la maestra maestra es un honor hacer la entrega de esta placa reconocimiento que dice teleprogreso y la corporación municipal de Dulce Nombre de Copán otorgan reconocimiento especial a la profesora Marta Miriam Morales Rodríguez de Alvarado por su destacada labor y permanente aporte al desarrollo del municipio de Dulce Nombre de Copán agosto 7 del 2022 caravanas de identidad con mucho honor con mucho orgullo y le hago entrega de esa placa bien detrás de cada mural que ustedes ven en esas paredes hay personajes pero también detrás de ellos hay una historia historias que han sido forjadas en el camino pero hoy queremos homenajear a alguien que ha dejado una huella ella a pesar de que es maestra también es una madre ejemplar es una catequista ha dejado huella como consejera ha dejado huella en su comunidad dándole aportes grandes a Dulce Nombre y nunca se cansa aparte de todo eso es escritora y yo maestra me enorgullece me enorgullece y de corazón le hacemos este valioso homenaje porque se lo merece y se lo estamos haciendo hoy que usted lo puede disfrutar gracias y dice y es un y decidimos hacerlo con lo que mejor saben hacer los dulcenombrinos arte en madera gracias a Dominguito Orellana que nos hizo este esta belleza y dice es un homenaje a la profesora Marta Miriam Morales un pequeño mensajito quien deja huellas no desaparece así es felicitaciones maestra gracias sean todos bienvenidos a este pueblo con encanto quiero en primer lugar agradecer a Dios que nos ha permitido un evento de tan grande magnitud quiero también agradecer al amigo don Juan Bentec que es el amigo de todos los hondureños y que nos ha invitado a vestir a lucir el traje de nuestra identidad al buen amigo el alcalde municipal porque ha pintado a dulcenombre de muchísimos colores y nos ha permitido convertirnos en un pueblo con encanto quiero también agradecer a todos los presentes a los visitantes porque ese es el verdadero apoyo a la cultura este homenaje que ha sido una gran sorpresa lo llevo grabado en mi corazón y en esta oportunidad yo quiero compartirlos con un grupo que hace 11 años estamos trabajando se llama la hora del café con amor y a nuestros ancianitos para los cuales nosotros enfocamos nuestras energías de los 15 años más los 50 de experiencia para ayudarlos para darles cariño para darles amor pero no quiero quedarme acá en estos días me propuse hacer el primer libro de la serie Dulce Nombre Un Pueblo con Encanto es una recopilación de algunos murales y que van cargados con las historias que mis padres me enseñaron y que mis años que he vivido aquí que son 75 años los he vivido con orgullo los he grabado en mi mente pero también los he pintado para la historia Don Juan es un placer poder entregarle esta obra por su nobleza y se lo hacemos con mucho cariño admiración y respeto gracias por todo lo que hace por Dulce Nombre bueno yo quiero yo quiero agregar algo rápidamente frente a nosotros está la nieta de la profesora una psicóloga joven que la tuvimos también en Teleprogreso su hijo Moisés mi gran amigo cuando estuvo al frente de Copeco su servidor le sirvió de consejero y su esposo cuando estaba en política siempre peleaba conmigo porque él era un color yo de otro pero siempre me abrazaba y la última vez que estuve en la casa de ellos ese hombre casi llora dice me hacen falta amigos como vos aquí así que quiero agregar algo aquí vemos personas de todos los colores entiendo que usted es del Partido Liberal si no me equivoco el amigo de Libre la gobernadora de Libre Marta es del Partido Liberal el alcalde de aquí es del Partido Nacional usted es Nacional y eso es lo bonito eso es lo que hace que Honduras sea grande cuando hacemos un lado esas diferencias políticas y cuando todos nos esmeramos por hacer prosperar a los pueblos es cuando Honduras va a ser grande el aplauso para todos ellos por favor bueno y a mi querido alcalde el don Israel Ardón también quiero hacer entrega de este documental que es el número uno de la serie que si Dios me permite voy a tratar de seguir escribiendo con mucho cariño con mucha admiración a toda la obra que usted ha hecho en tan poco tiempo le admiro le respeto y bueno le deseo lo mejor en todo este tiempo que usted va a trabajar con nosotros sean todos bendecidos por el Señor les quiero mucho bueno palabras entonces de la homenajeada el día de hoy doña Marta Miriam Morales de Alvarado personas que valen oro para nosotros por ese empeño también que han puesto en sus pueblos y por supuesto usted aproveche para tomarse esas imágenes fotográficas que quedarán verdad para su bien hoy si seguimos con más aquí en el ambiente en dulce nombre de Copán como les mencionaba estamos con la familia Ardón se han reunido el día de hoy han aprovechado la caravana de identidad para poder compartir con nosotros así que hoy si podemos platicar podemos platicar si como le comentaba bueno mi nombre es Roberto este es parte de nuestra familia nosotros tenemos una tradición el 15 de septiembre hace 33 en este año que viene serían 33 años es la mamá de mi mamá o sea mi abuela entonces nosotros hacemos esa reunión año a año pues hemos intentado de que sea pues con lo poco o lo mucho que nos podemos reunir siempre venir en esta ocasión pues nos dimos de cuenta de que estábamos que venía lo de la caravana y pues aprovechamos ya que mi madre no había venido pues después del 15 parte de nuestra familia y aprovechamos el momento para reunirnos para tener un momento de familia o sea solo pudimos venir tal vez una cuarta parte tal vez bueno ni una no sé cuánto la porcentaje de la familia que pudo venir ya que muchos por ser domingo mañana se trabaja entonces no se pudo reunir todas pero lo poco gracias a don Juan que cuando lo invitamos le voy a ser honesto yo no lo conocía y por eso yo le pedí a un amigo a Manelito Mejía sabía de que ustedes eran amigos y yo le pedí necesito de que aborde a don Juan y le pida que venga que nosotros estamos interesados en una caravana de la identidad cuando vino pues sabíamos que nada era no estaba nada seguro pero gracias a don Juan por confiar en nosotros como Dulce Nombre y por darnos esa oportunidad de poder ser anfitriones de este evento y esto pues es gracias gracias a Dios hemos logrado llenar un poco las expectativas y eso ha sido gracias al esfuerzo de todo un equipo de personas que está detrás de nosotros para quien yo también hago un gran reconocimiento gente del equipo municipal como voluntarios que han estado durante los últimos días bajándose día y noche para poder tener esta fiesta gracias a don Juan y le entregamos esto también igual con un reconocimiento hecho en Dulce Nombre que dice para don Juan Bende y un pequeño mensajito que dice cuando la gratitud es absoluta las palabras sobran muchas gracias don Juan yo quiero agradecer al alcalde quiero agradecer a Belinda quiero agradecer a Efraín quiero agradecer a Darcy a Janet a Patti también no la vi Patti hoy me tiene divorciado que se me hizo la Patti hoy agradecerles a todos porque gracias a ellos este esfuerzo ha culminado con mucho éxito bendiciones para todos gracias alcalde ya saben tienen un amigo y en los que nosotros le podemos servir en lo particular su servidor pueden contar conmigo a la hora que ustedes consideren oportuna bendiciones de nuevo muy bien gracias a todos